Unidos en oración. Gracias, Señor. Señor, gracias por tu compañía y tu amor. Por tu palabra que penetra las profundidades de mi conciencia, sumergiéndome en la paz de tu Espíritu. Quiero pedirte hoy que me des la capacidad de enfrentar toda situación con esperanza y alegría, liberándome de esas inseguridades que me aturden. Destierra de mi corazón esa vanidad que corrompe, ese egoísmo que va dilatando mi crecimiento hacia ti, creando barreras de odios e indiferencias. Quiero comprender que la vida tiene sentido solo cuando soy útil para los demás. Úngeme, Señor, con la fuerza de tu amor, para saber amar y consolar. Te entrego todos mis pensamientos, proyectos y sueños. Todas mis batallas pasadas, bendice mis días. Ven a mi corazón y enciende la llama de la fe. Ven, Señor. Rompe con toda cadena de odio presente en mi vida y dame la seguridad de compartir con los demás ese amor puro que proviene de ti. Oh, Jesús, solo tú eres mi maestro y a la vez mi amigo. Solo tú tienes palabras de consuelo y de esperanza que me dan la libertad para seguir. Yo soy un simple servidor, el hijo de tu humilde esclava. Gracias por el amor que me das para fortalecerme. Confío en ti y en tu poder, hoy y siempre. Oh, Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tus seres queridos, tu hogar, tu salud, tu comunidad, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Misioneros, divinamisericordia.com, en la página web, en YouTube y en Facebook, bajo Dios en mi caminar. Y te invito a que escuches nuestra radio, la Divina Misericordia Radio. Por el momento, oro al Señor para que tengas un día, una jornada de salud, de prosperidad, de protección, pero sobre todo de la presencia del Señor. Amén.